¿Qué es la ley del presupuesto universitario? 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 En eso entendemos que es una ley que es responsable, responsable fiscalmente, que es una ley que tiene un impacto inferior al 0,14% del PBI, que la propia oficina de presupuesto del Congreso ha indicado que no pone en riesgo el equilibrio fiscal, que no requiere de la creación de ningún impuesto nuevo para ser financiada, que el Estado Nacional cuenta con los recursos para poder dar ese financiamiento, y que también atiende a las demandas que el propio gobierno ha señalado, porque es una ley que prevé no solamente el financiamiento universitario, sino también la profundización de las auditorías. Entonces, la verdad es que, nada, creemos que todos los diputados y diputadas de la Nación que verdadera y genuinamente defiendan a la universidad pública deberían estar acompañando la rectificación de esta ley mañana. ¿Y cómo analizás el comportamiento, por ejemplo, del expresidente Mauricio Macri con su serie de publicaciones, primero en contra, después a favor, digo, contradicciones en el acompañamiento al veto, primero criticándolo a la UBA por la falta de transparencia, dijo en alguna de sus publicaciones en X, por no presentar facturas, vos mencionabas las auditorías, como que hay un desconocimiento general, primero del gobierno y después un aprovechamiento político en general de las diferentes agrupaciones políticas de esto, ¿no? Que todos se encolumnan y se manderan detrás de la universidad pública y gratuita, pero de atrás hay intereses y hay cuestiones de construcción partidaria, sin duda. Sí, la verdad que es lamentable que un expresidente de la Nación se sume a esta campaña que está teniendo el gobierno nacional tan injusta, fala, estergiversando datos de ensuciar a la universidad pública, ¿no? Creo que ahí hay una intencionalidad política clara, porque las universidades hoy son de las instituciones públicas más prestigiosas que tenemos, no solamente en la Argentina por su apoyo social, que cada encuesta menciona que es una institución sumamente legitimada, sino también por su reconocimiento regional e internacional. Digo, lo de Mauricio Macri es lamentable porque sale un día con un posicionamiento a favor de las universidades, y luego de una reunión con Santiago Caputo, donde pareciera que se juntan a negociar intereses personales, del cual tendrán que dar explicaciones cuáles son los negociados que tienen en eso, luego sale con un posicionamiento en contrario, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿verdaderamente les interesa el bienestar de la universidad pública o lo que están haciendo es negociar los votos de los diputados mientras juegan con el futuro de todos los jóvenes que estamos en la universidad? En eso hago un llamado, espero que la diputada Nación por Río Cuarto, por la bancada del PRO, Belén Avico, pueda realmente acompañar a la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Realmente crees, Piera, que Avico va a acompañar el presupuesto universitario? Porque se había adelantado que no, que iban a votar según el mandato de Macri, ¿no? Está acompañando el veto presidencial. Esa es la información que tengo también, de que acompañaría el veto. Yo he leído las últimas 24 horas que nos quedan, que reflexionen sobre esa posición, que se acerque a la Universidad Nacional de Río Cuarto, que converse con nuestras autoridades, que conozcan lo que es nuestra universidad, que la verdad es que es el corazón de nuestra ciudad también, ¿no? Bueno, defender hoy a la Universidad Nacional de Río Cuarto no es solamente defender al sistema universitario, sino que también es defender a toda la ciudad de Río Cuarto, que no solamente recibe a esos enfermeros y enfermeras que nos dan la universidad en sus posiciones clínicas, la industria recibe a los ingenieros que nos dan la universidad pública, el campo recibe a esos ingenieros agrónomos, ingenieros agrónomos. Sí, incluso egresados del propio gobierno nacional, que han sido egresados de la universidad pública, ¿no? Pero digo, ahí quiero preguntarte, porque hay un posicionamiento político definido y un proyecto político de país que se está llevando adelante, y es en un gobierno donde considera la educación un gasto, y lo ha explicado en varias oportunidades el propio gobierno y sus voceros, en vez de una inversión a largo plazo, bueno, ¿qué expectativas hay de que se tomen decisiones que timonen o cambien un poco el parecer? Porque parece que se endurecen las propuestas, lejos de acordar, digo, se endurecen en su posicionamiento, esto con el veto presidencial, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió con jubilados y así. Sí, sí, sí. Mirá, me parece que ahí hay una cuestión que es importante en términos de largo plazo, de por qué es tan indispensable que mañana esta ley sea ratificada por el Congreso, porque le permite al gobierno demostrarle algo que me parece que la democracia es central, que es que hay equilibrio de poderes, y no se pueden llevar puestas todas las instituciones del Estado, ¿no? Yo creo que si no somos capaces de marcar esa institucionalidad y ese principio democrático republicano en el inicio de este primer año de la gestión de Javier Miguel, va a obligar al gobierno que tenga una actitud distinta para los años de dinero, recordemos que quedan tres años de mandado a este gobierno, donde esperamos que la actitud pueda ser distinta, porque este escenario de conflictividad permanente es absolutamente angustiante, porque lo que estamos viviendo los estudiantes es terrible en términos de diversidad y incertidumbre a que nos promete este contexto. Ahora la necesidad es, al mismo tiempo, tener que estar rindiendo los rendimientos parciales, a ver si tenemos que hacer, la situación de agujo que nos genera que nuestros profes vengan al aula con su presión de sueldo y nos hacen que la gran mayoría de ellos cobran menos de 300 mil pesos al mes, ¿no? Al mismo tiempo, para los estudiantes han aumentado los alquileres, el transporte, los servicios, los apuntes y las becas estudiantiles, este gobierno nacional hoy con el anuncio encima de la eliminación del fondo fiduciario de becas progresar, lo que está haciendo es aplastarla y expulsando permanentemente estudiantes del sistema universitario. Entonces la realidad es que esta ley nos permite tener previsibilidad, recomponer lo que este año que ha sido terrible en materia de ahogamiento. Recordemos que estamos hablando de uno de los ajustes sobre la universidad más grande que nos ha tocado enfrentar en toda la historia de la democracia. Porque por ahí muchos también se preguntan por qué no marchaban antes. Bueno, la verdad es que desde el movimiento estudiantil hemos marcado diferencias con todos los gobiernos cada vez que se atacó a la educación. Bueno, ahí tocas un punto fundamental que aprovecho para preguntarte porque por ahí digo cuál es el rol fundamental de la federación, el comportamiento a lo largo de estos años y también ahí hay algunos señalamientos como que se propició y se acompañó este proyecto político. ¿Cuál es tu versión, digamos, como presidenta de la federación universitaria? Mira, a ver, yo por un lado, refiriéndome al movimiento estudiantil, hay ahí una cuestión que a mí me parece que es importante rescatar de coherencia. Yo insisto en esto, nosotros cada vez que la educación pública se ha atacado, el movimiento estudiantil ha salido a hablar. Nunca hemos sido ni cómplices ni hemos mantenido silencio. A mí me ha tocado en términos personales ir a denunciar al Congreso de la Nación el retraso en el envío de los fondos de las partidas presupuestarias durante el gobierno del presidente Alberto Fernández. Ahora, comparativamente, la situación tan profunda del financiamiento que estamos viviendo hoy no la hemos vivido en los últimos años. La verdad es que estamos ante una situación que es absolutamente inaudita. Dicho esto, claramente, creo que ahí el gobierno comete un error grave. Hay muchos jóvenes en las universidades públicas que lo acompañaron a Javier Milei con su voto y que estuvieron movilizándose en las calles de todo el país el 23 de abril y el pasado 2 de octubre también. Si el gobierno no puede hacer una lectura crítica, autocrítica sobre eso, la verdad que está en un nivel de necesidad y de soberbia que creo que le va a costar muy caro. Bueno, ya, de hecho, las imágenes, estábamos viendo en la encuesta de Giacobbe, cómo está decayendo en las encuestas y que los dos pilares fundamentales han sido esos. Fundamentalmente, el contexto económico, los jubilados y las universidades, que aún así siguen adelante porque desde el gobierno apelan a la judicialización del tema si es que prospera la ley de financiamiento que no quiere que prospere el gobierno, ¿no? La judicialización, y ahí veremos la corte qué pasa, qué resuelve. Sí, mirá, si hay un incumplimiento de la ley también va a haber un... de ser rectificada también va a haber una judicialización por parte del sistema universitario. Lo que plantea el gobierno no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? Porque la realidad es que el argumento en el que se sienta es lo del incumplimiento de la ley de administración financiera de dónde se sacan los fondos, mientras que el propio gobierno nacional, ninguno de los proyectos de ley que ha acercado, indican de dónde se sacan los fondos, por ejemplo, para las definiciones que se han tomado sobre el RICI o sobre las definiciones que se han tomado en la propia ley base. Entonces, digo, si nosotros tuviésemos que revisar en la historia de la Argentina desde los 90 que se aprobó la ley de administración financiera hasta acá, ¿cuántas leyes cumplieron ese artículo? Deberíamos probablemente bajar o cuestionar judicialmente todas las leyes que aprobó el Congreso de la Nación en los últimos 30 años. Es absolutamente descabellado lo que planteó el gobierno, que además al no tener un presupuesto para el año 2024, es absolutamente discrecional en la utilización de los fondos del presupuesto nacional que hace el gobierno. No tiene sentido lo que están planteando. Realmente yo espero que el gobierno... A ver, en primer lugar, espero que los diputados de las diputadas nacionales mañana no nos den la espalda, no den la espalda al sistema universitario. Yo creo que va a ser realmente imperdonable el daño que le van a generar a la universidad pública y a la Argentina, no solamente por lo que implica en el 2024, sino que lo que implica para el 2025 y para las próximas décadas, tal cual. Y en segundo lugar, espero que el gobierno, de rectificarse a esta ley, cambie realmente de posicionamiento porque las universidades públicas queremos ser parte de la solución a los conflictos que tiene la Argentina hoy, no parte del problema. Y creemos que en un país donde 7 de cada 10 niños están por debajo de la línea de la pobreza, no podemos cometer el terrible terror de no invertir en educación pública. ¿Cómo pensamos que vamos a salir adelante como país si no invertimos en educación? Entonces, ojalá que podamos lograr que frene, que frene esta campaña tan injusta sobre la universidad que se está haciendo. Estamos dispuestos a mejorar un montón de cosas que tenemos que mejorar como sistema universitario, pero para eso necesitamos poder estudiar y poder trabajar en condiciones de dignidad. Eso es lo que le estamos solicitando al Congreso y al Gobierno de la Nación. Mañana entonces la gran definición. Piera, gracias por tu tiempo, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Piera Fernández, la Presidenta de la FU, en contacto con Puntala M.